Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Agana Justice, soy Fali y en el vídeo de hoy os voy a comentar un poquito las noticias que tuvimos ayer justamente iniciando directo, la buena gente de Wayfinder nos comentó que ya tenían preparado un nuevo actualización para la próxima semana y nos detallaron un poquito las cositas que van a meter, tampoco que sean gran cantidad de novedades pero que si hay alguna que otra, básicamente las que hay que son fundamentales y ahora en este vídeo que vamos a hacer es ver un poco qué son cada una y analizar un poquito el impacto que tiene en el juego y la necesidad de estos, así que sin más tardar os pongo aquí ya al ladito lo que viene siendo el recorte de las noticias que pusieron ayer en su propio discord que es para que para que estéis siempre más atentos a todos os aconsejamos seguir el disco de esta gente que la verdad es que interactúa mucho con la comunidad pero de todas maneras cuando siempre hay algo importante pues tenéis aquí el canal de todas maneras, así que bueno que podéis ver aquí no y muy importante tenemos la actualización para la semana que viene vale eso lo ponéis este patch estará en tus manos en el próximo early next week vale próximamente la próxima semana pronto me imagino que el lunes o el martes a más tardar qué es lo que trae realmente este parche o a que sobre todo va enfocado lo tenemos arriba del tobillero inventory and experience buff vale es decir vamos a tener mejoras en el inventario más que mejoras es que van a intentar arreglar todos los problemas que hay ahora mismo en el inventario y lo bueno lo molesto que es un poco navegar por su interfaz y muchas veces por sus por sus menús y demás y luego buff a experiencia así que vamos a ir viendo ahora cada cosita y vamos a ir analizándola en cuanto al tema del inventario tampoco nos dicen demasiado simplemente nos comentan que van a arreglar muchos problemas de los que hay ahora mismo en el inventario y si es verdad que hoy bueno esta madrugada aquí en en españa nos han puesto pues bueno pues un vídeo de cómo van a implementar también el sistema de convertir los ecos en polvo de eco de así no nos podemos eso es el vídeo de un puesto es una absurdez es simplemente que en el propio menú de los secos pero como puedes hay un botón adicional donde puedes convertir los ecos en polvo que me parece que es para luego mejorar otros o para crear una vez que bueno me parece que bueno no era creo que lo de convertir los ecos en polvo tampoco era como necesario que era más importante arreglar simplemente la interfaz de los ecos es bastante ya lo comenté varias veces los directos e incluso que con el vídeo que os he explicado los ecos también lo comenté es bastante molesto el menú de los ecos la interfaz porque para sólo puedes mejorarlos cuando los equipas luego la el botón para organizarlos no funciona del todo de la manera adecuada cuando tienes que cuando eliges uno y quieres meterle los similares para que suma más experiencia la verdad es que cuesta hay que darle bastantes veces al botón de organizar porque la primera no va y luego tienes que aprenderte el dibujo porque no viene el nombre a todo esto añadir que cuando estás mejorando un eco y llega ya a su tope de experiencia y de nivel aún así te deja meter más ecos cuando el juego de revisarte en plan como mira esto se va a perder y no lo hace ellos han dicho que esto va a venir pero creo que hubiera sido más importante que el polvo de lo que tampoco hace demasiada falta y bueno algunas cosas más que puede ser mejora en lo de seco o sea no me refiero al sistema el sistema de densidad está perfecto lo que no funciona bien es la interfaz del sistema creo que es bastante mejorable se la guía de vez en cuando yo por ejemplo cuando quiero organizarlos por nombre por tipo en la tecla de acceso rápido para organizarles la C pues si le doy a la C hay como cierto lag pero si le doy con el clic a organizar va rápido o sea no tiene mucho sentido hay algunos problemas en interfaz y bueno dice que van a arreglar muchos errores de estos pero bueno veremos a ver en qué se traduce esto lo siguiente y puede cambiar es el tema de la experiencia cosa que a mí sí que me parecía importante aunque creo que falla en unos aspectos y esto lo que voy a explicarlo y ahora voy a explicar lo que ellos dicen y ahora me explico yo en primer lugar tenemos que van a buffar pues todos los mini bosses por así decirlo que son estas distancias donde al final aparece pues el típico soldado con este de la lobreguez que va con el escudo y demás o cuando aparece revir y demás vale que simplemente lo aumentan en 1,5 puntos de experiencia es decir antes daba 1.500 pues ahora dará pues un poquito más un por 1,5 vale creo que está bien es una forma de hacer que se dé más experiencia se suma un poco más rápido cosa que me parece bastante interesante sin más vale lo siguiente sí que me parece bastante bueno y ha tardado demasiado a llegar que es el tema de que en la escacería que son los encuentros con todos los bosses aumentarán la experiencia 1 por 3 esto sí me parecía bastante interesante porque antes cuando de hecho yo lo he sufrido mucho yo tengo mucho retraso por así decirlo en el tema de la experiencia y de los armas e incluso de la torre porque durante una gran parte del tiempo me puse a farmear las armas vale para ellos tienes que matar muchos bosses tienes que empezar a matar unos para los diferentes materiales y esto me conllevo a perder mucho ritmo de experiencia porque la experiencia es la que la experiencia que da un boss la que a una estancia normal y corriente por baja que sea es ridícula la diferencia de hecho ya en directo vimos como un salón del codice nivel 1 la primera misión del juego daba hasta mil puntos de experiencia para torre de compensa para torre de compensa mientras que hacer un boss no daba ni 300 puntos vale es aquí la gran diferencia y la absurde no tenemos que tenemos un por tres en eso en esa experiencia del boss en esas cacerías y ahora cuando te pongas a farmear los bosses porque te hacen falta materiales accesorios o lo que sea no vas a sentir que estás perdiendo el tiempo o no vas a sentir que estás está quedando en la experiencia de más cosas que así que eso me parece bastante bueno y además porque tras el nerfeo absurdo e injusto de las misiones de de experiencia me parece que esto es lo mejor que pueden hacer ahora bien tocar a mi explicación creo que todo esto sobraba porque en el juego a priori tiene un sistema para aumentar la experiencia que son los la cantidad de papiro estas experiencias que estamos cogiendo que aún no se pueden utilizar entonces no entiendo para qué molestarte embufar necear experiencia cuando simplemente lo único que tienes que hacer es implementar un sistema que al parecer ya está dentro del juego porque podemos farmear todas esas todos esos materiales claro a mí me genera una extrañez muy grande porque claro cuando el día que quieren implementar ese sistema cuanto más tarden se les va a inflar como una auténtica burbuja porque prácticamente vamos a poder subir cualquier personaje con la de can y cualquier arma con la cantidad de papiros que vamos y estamos acumulando durante todo este tiempo así que bueno me parece que lo de la experiencia era necesario y era bastante interesante pero me parece que era mucho mejor al menos desde mi perspectiva mejorar o indirectamente ya traernos el sistema por el cual podemos usar esos cacharritos para aumentarnos el nivel o las armas quizás es que al final el sistema no va a ser así de simple como en plan darnos papiros para para subir niveles o armas funcionar de una forma un poco más extraña un poco más elaborada y están están ganando más tiempo o tratando más porque quieren pulir bastante más el sistema pero bueno pues sin más no yo ya os dije que para mí me parecía bastante absurdo el enero que le hicieron a las misiones de experiencia y lo comento mucho en los directos porque me parece una o sea no me parecía para nada cheto porque cada tres mazmorras cada tres mazmorras mínimo en las primeras misiones subías un solo nivel cada tres mazmorras gente o sea no me parece tampoco una locura y luego a medida que ibas haciendo la misión porque al fin y al cabo es una cadena era una cadena es decir eso no duraba para siempre cuando llegas ya por fin cuando terminas la cadena y comenzaba la repetible tienes que gastar lo menos cuatro o cinco instancias si tenía suerte de aparecer las páginas en completar una misión que te iba a dar un nivel tampoco me parecía exagerado y me parecía una buena forma de leve a los personajes pero bueno ellos lo han quitado a las emisiones directamente no sirven para nada no sirven ni como cadena porque realmente ni siquiera aporta un lore interesante es simplemente una mera misión de mazmorras que creo que su única finalidad era realmente la experiencia y era que da una ridícula de experiencia y por tanto no sirve para nada y es un contenido que te acabas de cargar demasiado rápido así que bueno pues como digo me parece bastante bien la experiencia sobre todo en el tema de la cacería pero bueno creo que hay cosas que se pueden mejorar bastante y por último tenemos que nos van a por fin pues arreglar este bug donde tooth and claws que garrie y colmillo exactamente y epitafio vale estas armas tanto la espada y el escudo como la guadaña que cuando había un bug por el cual cuando todos los equipabas aparecía como un rifle y no es que simplemente era como era aparentemente con un rifle es que era directamente un rifle y claro esto era un bug bastante importante y que para mi gusto han tardado mucho en arreglar así que bueno los que tenéis el bug pues ya que sepáis que que al menos pues la semana que viene lunes martes imagino que ya esto se arreglará esto se solucionará para siempre y ya ese bug tan molesto y que tan a mucha gente les había jodido porque se habían farmeado ese arma para usarlo y no habían podido hacerlo pues ya no tienen casi ningún problema aparte creo me parece que el problema de epitafio si no reclomar era sobre todo a las crafteadas y no a las que regalaron cosa que es todavía un poco molesto porque te cuesta mejor farmearlo bueno más que te cueste que te pones ahí a farmear a perder tiempo para conseguir los materiales y craftear tu arma y al final pues encima ni siquiera funciona y no puedes jugar con ella cosa que es bastante molesto como digo ahí estuve comentando directo que bueno todavía quedan bastantes bugs por arreglar que además hay muchos hay muchos que son para mi gustos bastante molestos pero bueno que no tampoco me parece mal que también hagan este porque creo que es bastante imprescindible porque está molestando mucho la experiencia de bastantes jugadores bueno gente este es el poco este es más o menos el update que viene la próxima semana imagino que como dice el entiendo que será entre el lunes y el miércoles si no no tiene sentido que diga early y bueno pues tenemos unas mejoras que no viene nada mal lo del inventario quiero ver realmente bien como lo mejoran porque la verdad es que no funciona el todo bien lo de leer los polvos de eco la verdad que creo que bueno pues sin más veremos al final cómo funciona el sistema pero a priori creo que hay muchas cosas antes que que mejoran en el propio sistema de ecos y bueno el tema de arreglar las armas que están mal están bastante mal pues eso sí que era prioritario y todo un acierto así que gente espero que nada que este vídeo os ha servido si os ha gustado pues darle un buen me gustazo ahí tocho y potente como los wave finder buenos que son suscribiros a clases que aún no lo habéis hecho ya para seguirme aquí y ver más vídeos sobre wave finder que vamos a seguir subiendo vídeos y contenido sobre este juegazo viciado vicioso dejaros comentarios lo que queráis aportar comentar sobre esto que van a hacer cosas que os gustaría que que mejorasen cosas me gustaría que me que arreglas en cosas que os gustaría que implementasen y por ejemplo hablar también sobre el ritmo de los de las actualizaciones si os parece también bien o mal así que bueno poco más que decir recordar también que si queréis estar un poco también al día así con nosotros y tal y jugar también aquí con más gente la comunidad pues podéis venir todos nuestros directos que son lunes miércoles y jueves ahora mismo pronto aumentaremos los días pero de momento es lunes miércoles y jueves por la tarde de 5 a 9 en horario español en la plataforma morada así que tenéis los links abajo sólo tenéis que veniros por allí y pasaros y participar con nosotros y divertiros también mucho que estamos formando una comunidad bastante guay chula y graciosa todas las tardes que siempre que tenemos directos jugamos entre nosotros y echamos el ratito y lo pasamos muy bien y compartir bastante información y cosas chulas sobre el juego y opiniones así que gente poco más espero que este vídeo os haya servido sobre todo os haya informado y nos vemos en el próximo hasta otra